Sé que te gustó lo de aquella noche Cuando te comí en la parte atrás de la Porsche Tú sabes cómo soy, ya tú me conoces Si nos comemos desde grado 12 Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixió Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Estoy adicto a ti, baby, este es enfermizo Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixió Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Tu final con él, baby, es nuestro principio Tú eres mi droga, yo siempre te doy fuego Una nota cabrona como la de Tego Si no baila como Rosalía no me pego Sabes que andas con el más duro en lo nuevo Y me pegó el pumper y sintió el torque Que abandego Don Omar con el bote Me casó contigo, ¿cómo opina? Una rutina En la cama, en el cuarto, en el piso y la piscina Tú quieres más monfelina, me sube la adrenalina Porque ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixió Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Estoy adicto a ti, baby, este es enfermizo Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixió Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Tu final con él, baby, es nuestro principio Ese cuerpo me va a dar un overdose Sube la música que trae la voz y la voz Eso ahí te la toco más que mi pantalla tos Conmigo te pone Louis V, Chanel, aquí pa'l carajo Sé que tienes tu aventura, ninguna segura Nos probamos y nos juzgamos como droga pura Baby, yo te celo con locura Sé que no eres mía, aunque a veces me lo juro Y tú tienes tu aventura, ninguna tan dura Nos probamos y nos juzgamos como droga pura Pa' que siga arriba y alcohol Si ese cuerpecito tuyo también es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixió Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Estoy adicta a ti Baby, hasta en el piso Baby, hasta en el piso No sabía No puedo tener más allá Si ese cuerpo amarga resultará No puedo tener más allá Cuando te veo con otroAsh SoForza Es que si ese lines